con Memelandia, Acapulco, Badiraguato, como ven, ya se desvió, en lugar de ir a Acapulco va a Badiraguato, órale, gente que confía en el gobierno y el gobierno, gente imbécil, no, bueno, así son, órale, Emilio Vallejo dice, mi papá dice que usted nos espían, él no es tu papá, por si tenían alguna duda del espionaje, los otros tardaron 80 años en hartarnos, este güey en 26 meses nos tiene hasta la Mauser, pues, como ven, no tienen vergüenza, antibacterial, hijos de su, como ven, no ven, esta es una cosa espantosa, por cierto, antes de seguir, déjeme decirle, se me estaba pasando, que hoy es el último programa de tres semanas que voy a estar fuera, son tres semanas en las que tengo muchas cosas que hacer personales y profesionales, voy a estar fuera del país, voy a estar en otras ciudades, etcétera, etcétera, ya les había hecho algún comentario, voy a estar fuera tres semanas, vamos a estar, voy a estar de regreso por ahí de los primeros días de diciembre, yo les voy a poner con tiempo el anuncio de cuando vamos a estar de regreso, esto tiene que ver, se los digo con toda claridad, con varias cosas, tengo una invitación para platicar con personas fuera del país sobre lo que está pasando en el país, y como tengo esta invitación con prácticamente todo pagado, voy a aprovechar para tomar unos días de descanso, o sea, me voy a hacer una chamba que es parte de mi trabajo profesional, pero voy a aprovechar que estoy del otro lado, voy a estar en Europa, voy a aprovechar que estoy allá para irme unos días de vacaciones, y luego regreso, y tengo varias cosas personales, entre otras, mi chequeo médico anual que desde hace muchos años lo hago rigurosamente, y es un, pues, chequeo que se lleva varios días, no es un asunto fácil. Afortunadamente, gracias a ese mecanismo de salud que llevo desde hace muchos años, pude superar, por ejemplo, la pandemia, el COVID que me pegó fuerte, etcétera, ¿sí? Entonces, voy a estar fuera, haciendo una chamba, tomándome unos días de descanso, y en cuestiones personales, no solamente de salud, sino otras cosas que requieren de mi atención durante, pues, casi todo el día. Entonces, por eso decidí, de una vez, juntarlo todo, ausentarme tres semanas, y estar de vuelta en los días hábiles que tiene diciembre. Por supuesto, no voy a estar, por ejemplo, pues, ni el 24, ni en todos estos días que son el 1025, ¿no? Pero estaremos normalmente ya en la primera semana de diciembre. Les ofrezco una disculpa, pero es parte de una dinámica que necesito hacer, incluido el descanso. ¿Vale? Bueno, ahora sí, ¿con qué seguimos, jóvenes? Ah, mire, me está diciendo la producción que, igual, si tienen esa generosidad, nos pueden seguir apoyando con el botón, ¿de qué me dijeron? De gra... super gracias en todos los videos que vamos a estar subiendo. Mire, el asunto del superchat es muy importante. Si usted puede colaborar con nosotros, nos va a ayudar mucho. Parte también de lo que voy a estar haciendo es tratando de establecer un mecanismo de financiamiento de este programa, porque la verdad es que nos cuesta cada día más trabajo, ¿sí? Porque cuesta mucho, ¿sí? Entonces, necesitamos obtener ingresos. Entonces, si ustedes pueden colaborar con este espacio en todos estos días, se los voy a agradecer mucho, ¿sí? Vamos a estar subiendo videos, vamos a estar subiendo algunas repeticiones, etcétera, ¿sí? Pero, insisto, es... en lugar de estar yéndome, no sé, un día a la semana, dos días a la semana que sigue, decidí juntar todo, tanto las actividades profesionales, el viaje que tengo que hacer. Me comprometí a estar en Europa con un grupo de periodistas que me van a entrevistar sobre muchas cosas. Es una plática, en realidad. Y estando allá, pues, me voy a tomar unos días de descanso, etcétera. Decidí juntarlo todo, ¿sí? Para, pues, que sea más fácil descansar de un lado y del otro, ¿les parece? Y todos, bueno, por lo menos yo resuelvo muchas cosas que traigo pendientes también. Vamos a ver estas imágenes. Órale, este es un gran meme. Ahí está el pobre diablo este, clonado por López. Hay otra que está peor. Pero bueno, Mabú, la verdad, qué vergonzoso gobierno de izquierda este que trabajó como de derecha setentera. Pues sí. Yo no sé quién les creyó eso de que eran un gobierno de izquierda. Aquí los guerrerenses que votaron por no darle dinero a Acapulco. Otis. A ver, acérquenme los nombres para darles una recordadita. Uy, no alcanzo a leer. María del Rosario, no sé qué, Aracelio Campo, Pedro Sergio Peñalosa, este pobre diablo. María del... No, es que no alcanzo a leer, se borran los nombres. Pero bueno, si puede, los va a encontrar ahí en nuestra página. Ahí está otro, ¿no? Ahora resulta que este pobre diablo que es futbolista también salió a apoyar a Claudia. No, bueno. Les digo que no tienen vergüenza de a cómo estarán pagando esos aplausos. Montserrat. Ya tomamos la pandemia, ya tomamos la violencia, ya tomamos el narco, ya tomamos las desapariciones, ya tomamos los feminicidios, ya tomamos la corrupción, ya tomamos el huachicoleo, ya tomamos el desabasto de medicinas, ya tomamos el cáncer de niños, ya tomamos la emergencia por Otis. Ajá, sí, cómo no. Es la clásica del mentiroso, ¿no? Bueno, pues sí. ¿Qué más? Gonzalo Hernández Licona. Tendremos un sistema de salud como el de Noruega en el 2023. ¿Todos los mexicanos? No, nomás Omar Fallat. Ah, órale. ¿Cómo ven? Pues sí. Pablo Boullosa. Si algo enseña la historia del siglo XX es esto, cuando un gobernante afirma ser el único que identifica los deseos del pueblo, su única voz y se niega a que sus actos sean realizados por quienes no comparten su fe, se camina hacia el abismo. Claro, Pablo Boullosa, pero no nos creían. Oscar, Sandra Ortega Tamés, nueva titular de Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, ocupa un cargo como directora general de Canal 14 de SEPR, percibiendo un sueldo mensual bruto de 145 mil pesos, fecha en forma de posesión del cargo, 20-22-06-01. Ándele, ¿eh? Como ven, les digo que son ratas. Llegaron a robar lo que se pueda, porque saben que nunca más van a tener un cargo con ineptos, ineficaces y demás. ¿Qué más? Bueno, vamos con el de las nambas. Órale, ahí está la rata. Espear yo, para nada, estaba ordenando sus papeleos, sus papeleos. Esta rata no tiene vergüenza. Cadena de mando. Ajá. ¿Qué dice? Limpias cuando repita, ¿eh? Sí, pues sí. Lo dejas bien limpiecito, ¿eh? Ahí está el bastón de mando. Oh, sí. No, bueno, ahí está. Se los juro por esta que les iba a avisar que Otis venía bien cañón. Ajá, sí, güey, cómo no. Yo no quiero estudiar relaciones internacionales. Ahora quiero estudiar para exgobernador del PRI, Embajada Segura. Ja, ja, ja. Este es buenísimo. ¿Qué no ven que la emergencia son mis animalitos y las campañas? ¿No entienden? Mexicano se le olvida a Acapulco. Ajá. Ahí está. Unidad, compañeras, compañeres. Se está desbaratando, morena, pues sí. ¿No? ¿Cómo ven? ¿Qué más? Humo Guinda. Y los que se ganaron la rifa del tigre son... Ahí está el dedo. Pues sí. Ahí está la otra espiendo. Ya ven, mira, así andaba yo con mis telefonitos arreglando teléfonos. Yo no espiaba. Ja, ja, ja. Gobierno espía. Pues sí. Presupuesto 2024. Nada, se lo lleva el tren. Pues sí. Dice, mira, Acapulco, ahí te dejo estos dos pesos, pagas la renta, la luz y el tianguis turístico y un torneo de tenis de lo que sobre. Ja, 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 ja. Ahí llorando el acapulqueño. Se acabó la emergencia. Pues sí. ¿Qué más? Vámonos a la frase del día. Que las cosas simplemente sigan es la catástrofe. Oh, Walter Benjamín, filósofo y crítico literario. Que las cosas simplemente sigan es la catástrofe. Exactamente. Eso es lo que está haciendo López con el caso Guerrero. Que siga. O con la supuesta cuarta transformación. Ya nos vamos. Pásenla bien. Les recuerdo que voy a estar fuera tres semanas. Estoy de vuelta. Les voy a dar las fechas precisas. Aquí se las vamos a poner. Les mando un gran abrazo. Y creo que todos merecemos un descansito de todos. ¿No les parece? Adiós.